Debido a los últimos homicidios registrados en La Paz, las autoridades tomarán medidas de seguridad para contrarrestar la criminalidad en esta población. En menos de 24 horas, dos sujetos fueron asesinados en ataque sicarial. La noche del pasado sábado fue ultimado a bala Jesús Darío Pérez, de 28 años, quien era conocido como El Gato. Este individuo al parecer tenía pocos días de haber retornado a su tierra natal. La otra víctima fatal, identificada como Eduard Alberto Rodríguez Mendoza, de 42 años, conocido como Eduarchía, perdió la vida el pasado viernes luego que sicarios le propinaran varios impactos con arma de fuego. Alarmados se encuentran los habitantes del municipio de La Paz, Cesar, por la ola de violencia desatada durante el fin de semana. En menos de 24 horas, dos hombres fueron asesinados en atentados sicariales por presunta venganza. El más reciente ocurrió la tarde del sábado en el barrio Fray Joaquín de Orihuela, donde fue asesinado a tiros Jesús Darío Pérez, de 28 años, conocido como El Gato, quien recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza. Fue trasladado al Hospital Marino Zuleta de La Paz, a donde llegó sin signos vitales. Manifiestan los moradores del sector que El Gato se encontraba en la parte externa de su lugar de residencia, hasta donde llegaron dos sujetos en motocicleta, quienes sin mediar palabras desenfundaron el arma de fuego propinándole varios impactos, los cuales le causan la muerte. La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal de la SIJIN y trasladado a la morgue de medicina legal, para la necropsia de rigor. De manera extraoficial, se conoció que la víctima registra anotaciones judiciales por varios delitos y estuvo en un centro carcelario. Tenía ocho días de haber llegado al municipio de La Paz, procedente de República Dominicana, donde se había refugiado tras enfrentar problemas en su tierra natal. Sobre el asesinato Eduardo Alberto Rodríguez Mendoza, de 42 años, conocido como CHIA, Se conoció que estuvo investigado por la Fiscalía 11 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y concierto para delinquir agravado en relación al crimen del exdiputado del Cesar y dirigente liberal del municipio de La Paz, Efraín Ovalle Oñate, ocurrido el 25 de febrero de 2012. Posteriormente, el juzgado primero penal especializado de Cundinamarca emitió sentido de fallo absolutorio a cuatro personas entre ellas, Eduard Chia, que habían sido implicadas en el asesinato. Por su parte, la Policía Metropolitana de Valledupar implementó un dispositivo especial de intervención en el municipio de La Paz, contando con personal de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, enfocado en planes preventivos y operativos. El coronel Alex Uriel Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, informó que más de 120 unidades policiales fueron desplegadas para realizar controles en establecimientos públicos, puestos de control, inspecciones a hoteles, control sanitario, planes contra la extorsión, verificación de antecedentes e identificación de personas y vehículos, además de la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia. Este tipo de operativos continuarán desplegándose con el fin de prevenir actividades delictivas que puedan poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.